Hola, hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de esta famosa cajita que tengo aquí a mi lado. Esta cajita es la flor aromática de Sensi. Viene en esta cajita hermosa y mayormente cambia el color de la mariposa o de estas flores que están aquí, si no se han dado cuenta. En esta ocasión el aroma que voy a utilizar para mi hogar es Coastal Sunset. Esta me llegó en la Whiff Box del mes de junio y la vamos a probar en esta ocasión para mi baño. Sígueme y te cuento cómo utilizarla. Por si no lo sabían, nuestra flor aromática es realizada a mano en la India con un material de árbol de soja. Eso quiere decir que al ser realizada a mano, no todas las flores van a ser completamente iguales. Muchas veces cambia su forma, su color y su tamaño. Nuestra cajita nos va a traer tres cosas. Primero que nada, nos va a traer el vasito donde está el aceite esencial y siempre nos va a decir aquí cuál es el aroma que tenemos. Número dos, nos va a traer esta tapita plateada que tenemos que cambiarla de esa negra para poner la flor y combina con toda la decoración. Y por último, nos trae la famosa flor aromática. Contamos con dos tipos de flores. La Dahlia Darling, que es esta, es mi favorita, la cual sus pétalos son más pequeños. Y la próxima se la voy a dejar en una foto para que puedan ver la diferencia. Este es el otro estilo de la flor aromática Buttercup. Si pueden observar, sus pétalos son más grandes. En este caso, esta flor aromática recuerden que está en un 10% de descuento en el mes de julio. Por eso pueden observar que está en 14.40. Entonces, ahora vamos a montar nuestra flor aromática. Vamos a coger nuestro envase. Vamos a dejar la flor por aquí. Y vamos a abrirla por unas ranuditas que tiene. Cuidadosamente, este envase es en cristal. Y no lo podemos estar doblando o virando ya que el aceite esencial se puede salir y dañar alguna superficie. Tiene esta tapita asegurando el aroma. La vamos a quitar con muchísimo cuidado para que no se nos salga la esencia. Y le vamos a poner la tapita. Y ya tenemos nuestro envase con la tapita y la ranudita. Antes de todo, tenemos que buscar nuestra flor y estar pendiente a un papelito. No sé si se pueda observar que está aquí. Y lo vamos a sacar con mucho cuidado porque si no lo sacan, él va a evitar que el aroma salga. Botas el papelito y introduces la flor aromática. Su aroma dura aproximadamente 60 días. Eso significa que esa soguita va a ir subiendo el aroma y va a mojar todos esos pétalos. Y va a aromatizar el lugar donde la pongas. Es excelente para las mesas de noche, los cuartos, los baños, oficina, lugares pequeños que quieras aromatizar. También puedes utilizar antes de introducirla en el aceite, pintar su borde de cada pétalo con Sharpie o algún marcador. Y cuando el aceite impregne los pétalos, va a pintar cada pétalo y es espectacular. En mi página de Instagram, tengo varias fotos de las flores que he pintado en mi hogar. Esta flor va directamente para mi baño, donde me encanta tenerlas. Nuestra flor aromática es excelente para regalos. Y además, combina en cualquier decoración. Es duradera y muy bonita. Si deseas ordenar la flor aromática, puedes entrar al link que te voy a dejar en la cajita de información. Y puedas ordenar estas bellezas. Las puedes ordenar individual o en oferta de tres. Y recuerda que en el mes de julio tenemos 10% de descuentos en nuestro catálogo. También te voy a dejar el link por si deseas ser parte de la familia de Sensi. Ya que nuestro kit está este mes a mitad de precio. Y también te voy a dejar la información para que me sigas en las redes sociales como Facebook e Instagram. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!